¡Bongiorno! Muy buenos días de Juan Pablo. El giorno de hoy voy a fare un circuito aeróbico con el TRI. ¿Qué cosa voy a fare? Voy a fare 7 ejercicios que te van a meter en forma, que te van a ayudar a razonar, a poner tu cuerpo alto. Pero con este ejercicio habíamos visto un poco del equilibrio, la coordinación. Y lo peor importante, la voluntad, la voluntad de tu de mejorar y de fare cuestos ejercicios. Yo te los consiglio al menos de farlo de 2 a 3 voltes a semana, así vas a ver grandes resultados. Porque si tu lo haces una sola volta, no vas a ver resultados. Y tu debes ser constante, al menos de farlo 2 voltas a semana puesto, correr, fare ejercicios con aeróbico, aunque ejercicios con peces si te piensas. Pero lo importante es crear buenos hábitos. Que tu fai de 2 a 3 de entrenamiento en la semana, benísimo, benísimo. Si lo fai por 6 meses, al todo. A mí, todos estos ejercicios me han ayudado a mantenerme en forma. Por eso el giorno de hoy, condivido con vos este entrenamiento con el TRE. Ejercicios aeróbicos. Voy a fare una secuencia de 7 ejercicios. Vamos a fare 30 segundos de laboro con quindici segundos de recupero. Vamos a dar el máximo, el máximo. Tu a casa lo puedes repitere, como ha dicho prima, de 2 a 3 voltas. Aunque puedes modificar el tiempo con un timer. Ok, vamos a iniciar con una buena hidratación. Ah, bueno, bueno puesto. Que le dan a mi eso puesto. Aguadoe, aguadoe. No es un polgator. Ok, ok, ok. Ok, vamos a fare un poquito de movimiento. Vamos a mover nuestros brazos. Que lo vamos a utilizar el giorno de hoy. Está el avanti, avanti, su en judo. Vamos a mover un poquito el bachino, el bachino. Giro, 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 giro. Esco si eh. Un poquito, una piccola corsa, corsa o cual timer aquí en la, el teléfono aquí en la, en la tasca. Por eso lo prendo. Salta un poquito. Muévete, muévete, muévete. Si tu ancora no te se ha inscrito a este canal, inscríbete a eso. Ok. TRI. Tu todo el corvo, tu todo el corvo. Ejercicios aeróbicos para razonar, para meterte en forma. Ok, nuevamente. Muévete, muévete, muévete. Ta 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 ta. Cosí. Uno, due, tre, quattro, cinque, seis, sette, otto, nueve, dieci. Ok. Vamos a meter el timbre. Aproximadamente, esto dura 15 minutos con 45 segundos. Esto lo repito, como he dicho antes, tres veces. Ok? Vamos a sistemar las brazos. No volvemos, eh, per marchi. Solamente, per prender un gocho diario. Ok. TIP y RACE. Cuesta de allenamiento lo puedes para tu a casa, aunque en palestra. Ok. Perfecto. Vamos a iniciar, vamos a iniciar. Vamos a iniciar nuestro primo ejercicio. Tres, due, uno, vía. Four, three, two, one, zero. Nuestro primo ejercicio. Vamos a parar skip y vamos a spinger. Avante, 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 avante. Ta 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 ta. Esquina dirita, esquina dirita. Guarda de fronte. Ta 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 ta. Continua, continua. Si, continua. Si, continua. Si, continua. Ta 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 ta. Continua. No te feras mamá. Ta 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 ta. Respira profundo. Ok. Próximo. Para pausa. Vamos a parar el puesto. Ta ta ta. Tipo jumping jack. O el salto del payaso en español. Va. Ta ta ta. Grande. 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 Se, 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 amortigua la caduta. Se, 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 se. Próximo. Le falta darle la venta o prima de hacer esto. ¿Por qué lo me manca el fiato? Cuento real, cuento real. Ok, ahora. Trá, 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 trá. Tinoquio, no supera la punta del pie. Trá, trá, esquina direita. No puedo ir con esto. Vamos a hacer el curpis. Largo, largo un diote. Vamos a hacer el burpis con un solo piede. Dopo cambio. No dalo qua. Tá, salgo. Ok. Tá. Ok. Tá. Vamos a cambiar. Cambio de gamba. Cambio de gamba. Su. 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 un poco de dificultad, ¿no? laterale scuote, salgo, descendo scuote 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 mountain cliver mountain cliver continua scuote 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 pallo a torrino oxígeno jumping ya un circuito aeróbico se siente ¿no? se siente madre de dios burpi 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 madre deos 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 burpi ¡Ah! 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 ¡Scuote laterale! ¡Ah! 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 ¡El último! ¡Última fuerza! ¡Ah! 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 Gracias.